... Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos todos a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos el segundo domingo de Cuaresma. Cuaresma es ir a la montaña más alta a orar con Jesús y vivir con Él el camino de justicia, fidelidad, conversión, amor y perdón en compañía del Espíritu Santo para ser testigo de Él y de su transfiguración. El viernes 15 celebramos el 22 aniversario de nuestro párroco, el presbítero Esteban Albus de su ordenación sacerdotal, en la cual lo felicitamos y pedimos a Dios por su sacerdocio. Bienvenidos todos. El Señor es el Señor, el Señor, es tu Dios, es tu Dios, es tu pasión. El Señor, guarda lo sencillo, besándonos sin fuerzas de amor, caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor, alma mía recobrando al mar. El Señor fue bueno contigo, arrancó mi alma de la muerte. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. 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 Amén. 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 que me haga la presa de Dios y de servirle a Dios en el ministerio en la postulada más de 30 y pico de años concierto feliz más de la mitad de mi vida ha sido el servicio de Dios todo Dios y a Dios la gloria la gloria la gloria y de gracias a mi mamá y a ustedes a ustedes que en este tiempo Dios me lo agradece de gracias por tu estado en este pacto importante en la grita estado de Tánchez estado de la Basílica en la grita con su Señor de los Santos de Santo Cristo doy gracias a Dios porque he estado en la iglesia de las aldeas en Viernos en Ciudades San Quintoja doy gracias a Dios y que no se les suba ahí y que no se les suba ahí se mantenga así y como le digo a todos sigan por el camino humanitario el fuerte y don de esta parroquia es que es una parroquia humanitaria Padre de todo el Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo la muerte del Padre la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con miedo a ellos de la frontera que Dios bendiga a Julio a su papá bendiga al ingeniero Rafael que está en la parte técnica transmitiendo la ofrección bendiga a todos los hijos de la frontera también pido a Dios que bendiga que el canal el diferido nos permite siempre el mensaje para eso es perdidos todopoderoso ante ustedes hermanos de pensamiento palabra obra de la misión por mi culpa ante culpa por mi Cristo por eso yo de Santa María se perdí a los santos de los santos y a ustedes hermanos mi felicidad conmigo ante Dios Dios todo poderoso tenga misericordia a nosotros perdone nuestros pecados en la fe de la vida eterna Amén en la fe de la vida eterna soy pecador de la vida eterna en la fe 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 de la vida eterna señor de la vida eterna en la fe de la vida eterna sobre la luz de la vida eterna De ti mi corazón me habla diciendo, busca, busca su rostro, tu rostro estoy colocando Señor, no me dejó. Por Dios. Señor Padre Santo, que nos mandaste a escuchar, a tu hijo alimenta nuestra fe por tu palabra, para que podamos alegrarnos en la contemplación de su gloria. Te pedimos Señor por todas estas necesidades, te damos gracias Señor por todas estas reflexiones que colocamos en tu santa presencia. Colocamos Señor también nuestro deseo que se haga tu santa voluntad por encima de Dios. En el libro del Génesis, Dios hace una alianza con Abraham, le muestra las estrellas y las arenas del mar y le dice, así será su descendencia, escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y, por esa fe, el Señor tuvo por justo. Entonces le dijo, yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los calteos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó, señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, una tórtona y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres de Abraham y los huyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad y sucedió que un bracero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día, una alianza con Abraham diciendo, a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios, palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a pedirle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios mi salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero de él en esta misma vida. Hálmate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi salvación. En la carta de San Pablo a los filipenses, Cristo transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les ha dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la tradición porque su Dios es el diente, se enorgullece de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo de donde esperamos que venga nuestro salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter a su dominio a todas las hermosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténgase fieles al Señor. Palabra de Dios te abrazé. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube, se oyó la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Lucas, Dios nos dice que con Cristo nos iremos transfigurando en la imagen gloriosa del Hijo. Amado, así nos afirma San Pablo. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Y con los que le creen. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos la señal de Dios, por la señal de la Sánchez. De nuestros hermanitos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Subió a un ponte para hacer oración. Mientras oraba su rostro, cambió de aspecto. Pedro y sus vestiduras se hicieron blancas y relampareantes. De pronto aparecieron conversando con él. Dos personajes rodeados de esplendor eran Moisés y Elías. Hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueños. Pero despertándose vieron la gloria de Dios y de los que estaban con él. Y cuando esto se retiraba, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos fechosas una para ti, una para Moisés y otra para Dios. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que lo cubrió. Y ellos al verse envuelto por la nube, se llenaron de miedo. Y de la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi escogido. Escúchame. Cuando se soló la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie de lo que había visto. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor José! Que después fue reconocido por nuestro mismo Señor, Mario del País. El próximo martes, para la gloria de Dios, estaré observando la carita de la vida de casa. Pero es un día que hay que dedicarle a Dios y a este santo y una bendición muy especial a la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo. Todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Hijo. Vengo a compartir con ustedes un agradecimiento a Dios todo. Vengo a compartir y a recordar lo importante que es abrirnos al corazón del Señor y cómo el Señor manifestó su gloria, su poder. Cómo se nos transfiguró el Señor. Porque algunos dicen que esto no existe, resulta que sí. El monte Tabor donde se transfiguró Jesús nuestro Señor existe. Y si ustedes van a los pasajes a Israel con todo, con vivita, no le voy a decir que no está en el centro estrella hasta Núñez en una esterilla y me puedo acostar allá en Israel porque estoy lluviendo en tierra santa. Los llevo al monte Tabor donde el Señor hizo esa transfiguración que no es ningún cuento. Porque bendito sea Dios, la iglesia católica nunca ha echado cuentos ni mentiras. Aunque algunos han tratado delictual, pero siempre han terminado allí confundidos y les han quitado la carita para que se den cuenta que nuestra iglesia nunca ha que nuestra iglesia o sea, el monte Tabor fue donde llegó al apóstol San Pedro Santiago y allí en plena oración sucedió algo extraordinario. Y entonces aquí me la pide para que ustedes entiendan el pasado mismo nosotros no contamos ni con la idea de que se iba a abrir el camino humanitario de la frontera. nosotros allí vivíamos totalmente allí en oración y recuerdo bien que usted y yo hicimos una proclama fuerte de oración y sorpresa el lunes que yo me encontraba un poquito perezoso puesto que tenía que ir a buscar una medicina a esta familia que está aquí a Luis que tenía que operar de la lista derecha porque tenía la tiene la retina totalmente que son veces cuando vemos la noticia la frontera la habían abierto por el inmediatamente le dio las gracias a Dios inmediatamente mandé un mensaje a todos aquellos que habían colaborado para la apertura de los hombres y mujeres de buen corazón de buena mujer dándole la gracias a Dios aunque es un derecho propio que nadie nos puede negar ese derecho lo que pasa es que tratan de ocultar pero es un derecho que nos toque nos toca nueve pueblos de la pared que comprobamos con esto dijo que no es como usted quiere ni como yo quiero es como quiere la santa voluntad que comprobamos con esto que alguien que dijo que no se le daba la gana abrir la frontera se dio cuenta que por encima del poder de Dios nadie puede pasar nadie puede pasar ni el diablo puede pasar por encima del poder entonces usted se cuenta de un detalle lo que es orar y lo que se unieron en oración ahí hoy venimos a dar gracias me decía una amiga reportera internacional y yo daba mi agradecimiento no padre esto no fue de nosotros los periodistas esto no fue de los que son autoridades esto fue verdaderamente poder de Dios y de aquellas mujeres de aquellas mujeres que se valientemente pidieron ese derecho que le toco todo derecho humano como lo manda la verdad entonces yo le doy aquí razón porque ahí Dios quiero que se vale cuando uno hace oración hicimos una oración suplicando y no tan solo tiene que dar gracias a los jóvenes que invítalo a todos los jóvenes que se han beneficiado darle gracias a Dios invito a los enfermos incluso a aquellos que están presentes invito que se han beneficiado darle gracias a Dios porque gracias a Él Él movió todo lo que tenía que hacer con ese poder de oración y que también se unió Colombia que sé que me están escuchando en Colombia y mi agradecimiento nuevamente en esa oración pura que se estaba haciendo en esta frontera y todo lo que estaba morando sacerdote religioso incluyendo hasta los discos vino el miércoles de ceniza y también los periodistas y todo lo que sé y también los mensajes que se le mandó a Michelle Bachelet allá la primera autoridad mundial internacional de los derechos humanos allá ahora miren como Dios se nos da aquí ¿qué nos dijo el Señor? no es como los hombres es según la voluntad de Dios y tenemos que seguir orando mi querida tenemos que seguir orando y demostrándole y demostrándole a los que no creen en el poder de la oración que es el poder de la oración lo que muy acuerdos es lo que dice el Señor su palabra no solo de Pablo y del hombre sino de toda palabra que sale de la boca de quién de Dios ay mi querida gente que nos está escuchando nos están escuchando por eso de la frontera muchas personas y nos van a ver por intercambiante díganme ¿se necesitó una bala? ¿se necesitó disparadas? no se necesitó ¿se necesitó una bomba? no se necesitó ¿se necesitaron muertos? no hubo necesidad de muertos ¿se necesitó violencia para que comiera sangre y hubiera heridos? no hubo nada de Dios se necesitábamos que pensaran por poder de Dios y se dieran cuenta que es algo humano y por derechos que no hay que hacer eso ¿por qué? porque los estudiantes lo ameritaban ¿por qué digo porque los estudiantes lo ameritaban ¿por qué? porque estamos necesitados que se termine de abrir totalmente para ir a la verdad necesitamos que buscar el cariño y no tan solo nosotros todos los que se despeciaron con ese paso necesitamos servir y entonces el Señor se nos transfiguró mostrándonos a nosotros a mí me contaban los conocidos los conocedores y las autoridades que ahora no saben de eso dicen nadie estaba informado que el Señor le vino a vivir el paso humano yo fui el primero que me alegre por los estudiantes por los enfermos por un enfermo que tenemos en la casa por todo eso y por ustedes enfermos también y entonces eso nos lleva a entender que realmente tenemos que creer en el poder de qué de Dios y tenemos que creer en el poder de la oración y tenemos que nosotros abrir realmente el corazón del Señor y es el Señor quien ha permitido todo esto igual que San Pedro y Santiago igual el Señor nos mostró el destello de su poder esta semana sin hacer daño a nadie y sin hacer daño a aquello que se resistía a que se abriera ese camino humanitario porque nadie puede pasar por ese cariño Dios realmente es el dueño del cielo y la tierra el es el dueño del dueño de nuestra vida y el Señor hoy nos invita a que entendamos por qué Él nos dice en el Salmo 136 135 porque su amor perdura para el Señor ¿por qué hizo Él eso? porque su amor perdura para el Señor por eso mis queridos jóvenes de Haití le entrevé la prueba de poder del Señor porque su amor perdura para el Señor ¿qué significa eso? que Dios siempre nos ha amado eternamente que allí el monte de este amor es el verdadero signo para dejarnos diciendo a nosotros que Él siempre nos ha amado y que Él se transfigura con poder en este momento de sucesión y a los que no han hecho el ayuno del miércoles de ceniza tengo que decirle a todos que tienen que hacer el ayuno porque a Dios hay que cumplir porque Él nos ama eternamente y si no puede hacer el ayuno rígido que decía Jesús de no comer alimento tienes que hacer el ayuno que la iglesia católica permite el de una comida del día solamente va a comer por lo general se ungeja el almuerzo y se ofrece el desayuno el desayuno oración pan y agua y la cena se ofrece y entonces se reciben solamente pan y agua y solamente se almuerzan y lo demás se ofrece como una ofrenda y por qué tenemos que hacer eso para que el Señor recordando el poder de su palabra que nos dijo que hay espíritus malignos demonios malignos que solamente se sacan con ayuno y oración y como usted quiere esto por fin se arregla sin matar a nadie sin tirar una vara sin desangrar a nadie yo lo invito a que hagamos ayuno y oración este próximo viernes es una vez a la semana este próximo viernes que hacemos la violencia y hacemos el ayuno y la oración y ofrezcanlo por sus necesidades y ofrezcanlo por Venezuela y ofrezcanlo por eso para que el Señor se nos vuelva a reafigurar como lo hizo esta semana mostrándonos y diciéndonos no es la voluntad de los hombres que se tiene que cumplir nos dijo consello y poder es mi voluntad la que se tiene que cumplir y padre que sirvió ese ayuno que se hizo esta semana que pasó este viernes que pasó si se ve mucho sirvió que por ejemplo se quería ocultar a la autoridad internacional cierta verdad y alguien se llenó de valor y le mostró la verdad le dijo lo que le están diciendo es mentira y esta es la verdad para que ustedes escriban la ley de su vida tengo que ver el corazón porque están siendo perseguidos y que más conseguimos con ese ayuno con ese ayuno vinieron unos senadores de los Estados Unidos y ellos estuvieron en el puente Simón Bolívar y Francisco Paula y estuvieron por los caminos donde la estrocha donde la gente está llevando los alimentos y estuvieron y fotografiando porque la verdad siempre es la verdad y que es lo que tiene Dios y que quiere usted padre cero violencia cero cero no más no más tenidos reconocer los derechos que tienen ustedes yo me hablaba la semana antepasada que las autoridades internacionales las autoridades nacionales del Estado y del municipio van a tener que pedirle disculpas públicas y reparación a todos los hombres y mujeres niños y jóvenes de la propiedad y me lo mostraba con un un acontecimiento que le había pasado al apóstol San Pablo que ante el atropello que le dieron exigió que pidieran disculpas que es lo mínimo que puede ser una persona cuando cometió y reparar el daño que se hizo y entonces hijos cada día comprobamos que es según la voluntad de Dios cada día entendemos que si hay que creerle al poder del Señor y que no hay que creer en brujerías y hechicerías hasta cuando usted y yo lo voy a cuestionar y me voy a cuestionar hasta cuando usted y yo vamos a convencernos que Dios nos ama eternamente ellos nunca habían visto al apriar que a Moisés claro porque no hubiera sido así y yo creo que hasta San Pedro de lo sorprendido que estaba yo no dudo que pudo haberse olinado a los pantalones yo no dudo eso y tuvo que haberse sorprendido de ver allí a Moisés y a Lías tuvo que haberse sorprendido ante esta verdad vida y entonces ¿qué pasó allí? estaba asustado no sabía lo que decía la justicia porque así también nos sucede a nosotros ¿quién quita que ustedes haciendo verdadera oración ¿quién quita que ustedes haciendo ayuno orando de verdad que tal que le pasa una experiencia como le pasó a San Faustina mostrándole la misión ¿quién pasa que le pasa igual que usted lo que le pasó a Santa Teresa diaria un alma a tu protector o que hay siniestra lejos mirenlo hijo ahí está el imagen o que le pase lo que le pasó a San José Tremendo Tremendo para pedirle que interceda por la familia San José Tremendo Santo doy testimonio de eso y entonces hijos ellos no hacen milagros pero ellos consiguen la Virgen María consigue fácilmente los milagros y San José al lado de la Virgen y dice ¿será que conseguirá milagros al lado de la Virgen no tremenda mal arte ¿será que conseguirlo o no? entonces hijos imagínense si usted y yo limpiaran nuestro corazón son que cosa maravillosa no si nos hizo que se abriera el paso humanitario de la frontera que cosa maravillosa el Señor no hay si usted se nos une a esta propuesta de estos viernes de cuarenta que queda hacer ayuno y oración ofreciéndose ofreciéndose para que Dios convierta y repierta contra ella la paz por esta frontera con el suelo esencial con el suelo en el nombre del Padre del Hijo del Hijo del Hijo y 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 del Hijo